6 estrenos cinematográficos para el comienzo del 2013 Los 6 muy distintos entre si, dos de ellos argentinos Los dos argentinos son, malditos sean, de Fabián Forte y de Mian Ruñe Dos jóvenes directores que abordan el género de terror a partir de 3 historias unidas por un eje en común El eje en común es un personaje siniestro Una película con mucha sangre, únicamente para los amantes del género Y precisamente de ver escenas muy truculentas El otro estreno argentino de la semana es un documental Se trata de Escuela Normal de Selena Murga La directora de Una Semana Solos aborda el tema de la escuela pública en la actualidad A partir de la escuela número 5 de Paraná A donde ella misma hizo sus estudios primarios y secundarios Un interesante abordaje de un tema que es sumamente actual y que nos compromete a todos Uno de los destacables estrenos cinematográficos estadounidenses de la semana Es una animación producida por los estudios Disney En este caso cuenta la historia de Ralph Personaje de un videogame que está cansado de ser el malo de la historia Y como en Toy Story los personajes de distintos juegos aparecen y desaparecen en esta trama Que es apasionante no solamente para los chicos sino también para los grandes Que jugamos algún momento a esos videojuegos Lo imposible, superproducción de Juan Antonio Bayona Con Naomi Watts y Ewan McGregor Cuenta la historia de una familia de las vicisitudes dramáticas Que viven en Tailandia en 2004 en pleno tsunami La película está plagada de efectos especiales Está muy bien lograda Eso sí, hay que ir con ganas de ir a ver un drama de semejantes características Cloud Atlas, La Red Invisible Es otra de las grandes superproducciones que se conocerán esta semana Fue dirigida por Andy y Lana Wachowski ¿Se acuerdan? Los directores de Matrix y B.D. Vendetta Entre otras grandes películas Junto a Tom Tyworth En este caso se trata de seis historias Protagonizadas, entre otros, por Tom Hanks y Halle Berry Una película para los amantes de la ficción fantástica No defraudará a quienes vieron Matrix ni a quienes vieron B.D. Vendetta Y el último estreno de la semana es La Cabaña del Terror Una película de género dirigida por el debutante Drew Goddard En este caso una historia que ya es bastante usada por el cine La de cinco adolescentes o posadolescentes Que llegan a una casa que suponen abandonada Y que en realidad está llena de situaciones de terror Hay en la película una trama oculta Una suerte de caja china Que no es conveniente de velar Y que la hace aún más interesante No solo para la gente que no le interesa el género Sino muy especialmente para aquellos que aman el género Y que conocen mucho del cine Una semana con seis estrenos Seis estrenos muy importantes, muy interesantes Y todos muy diferentes entre sí Y a la contractual de la pandemia Y a la contractual red